Amor Amor Eres la razón de yo vivir Cada vez que camino es por ti Yo me muero si no estás aquí Dime que yo hago fingiendo que pronto llegas Y la gente no comprende la situación que mi corazón enfrenta Tú eres la razón de yo vivir cada vez que yo supe por ti Dime que yo hago sin ti, dime yo me pierdo sin ti y regresa Te encontraré, te encontraré, te encontraré, te encontraré Amor Ya van hacia las seis de la mañana, yo como loco y tú como si nada Me ahogo en una oscura llamarada que me atormenta y se esconde en mi almohada Dime que voy a hacer si no me llamas, te lo pide mi piel con tantas ganas Tendré que resignarme sin querer y olvidar que tú me amas 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 Que mi corazón enfrenta Víctor Bambino Contra la corriente Que mi corazón enfrenta Que mi corazón enfrenta Que mi corazón enfrenta